A mí me deja mucho que desear este manifiesto que el señor Marcelo Rodríguez Céspedes se ha atrevido a manifestar libremente, alegremente, prácticamente, indirectamente, como dicen, supuestamente, algún sin, aparentemente, ¿no? Estaría culpándome de estas posibles abresiones físicas que él ha sufrido el día miércoles de la semana que pasó. Estamos a una semana de ocurridos los hechos y el día lunes, si no me equivoco, el día lunes, recién hemos podido nosotros tener conocimiento de estas noticias. Yo le pregunto al señor Marcelo Rodríguez, que él tiene una denuncia en la Policía Nacional de Perú, que le ha dicho que ahí ustedes han escuchado su manifestación. Me gustaría que ustedes también le pregunten al comisario al respecto para que no le queden al alcalde, al comisario, porque también ha involucrado en parte de lo que él ha dicho a la Policía Nacional sobre todo desacreditando a la Policía Nacional. Otra, si es que yo tengo un atentado de esta magnitud, porque no es cosa de juego. El atentar contra la vida de una persona de ir a golpearlo, pienso que es una cosa bastante delicada. Así es que el señor no tiene, de parte del médico legista, no tiene ninguna, ningún informe, ningún diagnóstico. Él se ha hecho algún examen posterior a lo que él sufrió. Él solamente ha dejado todo entrever y por ello que yo, indicado por estas declaraciones manifestadas por este señor, el día de hoy, tenía que entrar a la ciudad de Lima, en un momento salvo a la ciudad de Lima, porque sabemos que hoy día la embajada nos está llegando a una petición. Pero me he quedado, porque yo no puedo permitir, no puedo permitir que esté manchando mi honra, mi anualidad, dejando sus posiciones, sus puestos, no de que el alcalde tendría algo que ver en este asunto. Hablan de perros muertos, en el anterior, en el anterior, en el anterior, en el anterior periodista, y yo quiero saber, y les pregunto a ustedes, ¿tenemos nosotros las pruebas de que el alcalde ha colocado perros muertos flores en la casa de algunas personas? ¿A la fecha tenemos a alguien que me ha desindicado de esta forma, como él aparentemente, supuestamente lo ha hecho? Entonces yo quiero, yo quiero que esto se aclare en estos momentos. No es posible que, vuelvo a repetir, que libremente vengan y te insindiquen. Ahora, yo le voy a pedir al señor Marcelo Rodríguez Céspedes, que públicamente, así como lo ha sabido manifestar en algunos medios escritos, televisivos, radiales, de igual forma, que se retrate. Y poco que se retrate, cruzadamente, porque yo voy a tomar acciones legales pertinentes al respecto. Porque no es posible que vengan a sindicar a alguien con presunciones que jamás, jamás en la vida lo he hecho y tampoco haré. Porque ese estilo no es de política de vida y yo me estoy acostumbrado a hacer estos actos de cobardía. Así es que, señores, no sé, yo dejo a ustedes para la consulta del caso para poder aclarar las preguntas. Cuando alguien de nosotros aprende, lo primero que tenemos que hacer es acudir a la Policía Nacional para aceptar una denuncia. Posteriormente, nosotros tenemos que, si es que logramos identificar a los sujetos, en buena hora. Pero él alega de que estos sujetos saben golpear. Estos sujetos golpean sin dejar hematomas. Yo creo que esto, en verdad, es, no sé si el señor lo está manifestando de una manera que sea la correcta, pero lo correcto para mí hubiese sido que él vaya a la Policía Nacional, cualquiera. Nosotros hemos vivido momentos difíciles en cuanto a actos de esa naturaleza. Y no pueden, vuelvo a repetir alegremente, culpar al alcalde o presumir que el alcalde haya tomado estas transacciones. Señor Javier, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. Nosotros que tenemos muchos años en esta labor periodística, hemos estado viendo con mucha extrañeza ciertas actitudes. Me parece, para mí, ya estar muy aparte de una libertad de expresión. La vez pasada repartieron unos perros muertos. Y resulta que, como periodista, nadie sabía, nadie vio. Y hasta la fecha ha quedado solamente en un simple escándalo. El señor Marcel, por cierto, tengo mis archivos, que la gestión de Roma en mesa pedía que le pague en los últimos días 10.000 soles por un servicio que ya lo voy a aportar. Me llama la atención mucha actitud que ha tenido que esperar un medio de fuera, porque no él, su canal, no le preguntó sobre esta cosa. Pero dos cosas extrañas. Yo quisiera saber qué acción le va a tomar usted. ¿Por qué vuelvo a estas cosas ya a desplacernas? Si él dice que alguien golpeó a él, por lo más profesional que sea, golpea de su golpe. Y como seres humanos, tenemos un ser precisamente viviente. Donde todos nosotros vamos a sentir cualquier golpe y de todas maneras llegamos a tomar hematoma por dentro. O cualquier situación, es claro, que nos golpea. ¿Qué acción le va a tomar usted sobre estas cosas tan que están pasando? ¿O usted cree, finalmente, que haya alguna prueba que se diga que es usted? Bueno, yo, para empezar, soy el primero en anunciar lo siguiente. Yo voy a pedirle al comisario, ya, que lo haga, si es que puede, de oficio, que investigue y que se llegue a esclarecer estos hechos. ¿Por qué eso es lo que buscamos? Yo no quiero que sigan suponiendo, que sigan haciendo similitudes, no lo siento que son similitudes, la gestión una como otra, pues yo quiero que se esclarezcan estos hechos. Yo lo que necesito, para mi tranquilidad familiar, para mi tranquilidad como autoridad, es que esto se esclarezcan. Otra, de que el señor, obviamente, ha dicho que ha sido golpeado y por más golpe que uno reciba siempre va a existir una herida, un hematoma, y me hubiese gustado que él presente las pruebas. Si yo tengo algún golpe, por más leve que sea, yo tengo un celular, tengo una cámara fotográfica, le puedo tomar unas fotos y decir, señor, a mí me pasó esto tal día. Pero, ¿presentó denuncia? ¿Presentó algún indicio de que fue a la pérdida colegista? Entonces, esa es la pregunta. Entonces, yo le pregunto a él también, y yo quiero que esto, yo soy el primer injezcan que esto se aclare. Pero sí, le voy a pedir que él se retrate por todos los medios de comunicación en el que él ha venido haciendo estas difusiones, ¿no? Entonces, le voy a pedir que se retrate. De lo contrario, ya lo he dicho en este momento, yo voy a tomar acciones legales porque no voy a dejar estas cosas pasar por alto. Señor Alcalde Rodríguez, particularmente pienso que este hecho no merece ninguna credibilidad porque no solamente hay que analizar la agresión en sí, que si fuera cierta, como periodista también la rechazo porque creo que son atentados contra la libertad de prensa, pero no me merece credibilidad, ¿por qué? Porque esto no solamente es esta denuncia que hace nuestro colega Marcelo, sino porque viene en un contexto muy diferente, un contexto donde el ejercicio del derecho de la revocatoria está matizado como una serie de insultos, de agravios, de desigradas, no solamente a la gestión, sino a su persona. Eso ya escapa a la libertad de prensa y escapa al respeto. Luego se hace un spot que anuncia o que promueve la revocatoria, pero yo creo que todos mis colegas habrán analizado esto, utiliza imágenes extrañas. Pone niños muriéndose de hambre del África, pone tomas de vaguazo, toma de favelas, toma de lugares de extrema miseria que no corresponden al caso. Entonces, si nosotros vamos a pedirle al pueblo que crea en algo, hay que presentarle imágenes correctas, hay que hablar con la verdad, hay que respetarla. Y me extraña de cómo hace este comparativo, esta comparación, o cómo llegan a esa conclusión de que es el alcalde el que mata. ¿Por qué no pudo ser también el grupo de la revocatoria? Porque si lo hiciera un alcalde, es demasiado infantil y evidente. ¿A quién beneficia realmente esto? Porque yo analizo que el recuento o la recolección de firmas no está caminando como se debería, o como ellos quisieran. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Ante una enorme publicidad gratuita, tratan de motivar al pueblo para que firmen bajo un engaño. ¿Por qué no lo pudo hacer el comité revocador o la gente de la revocatoria? ¿A quién beneficia? ¿Realmente beneficia la revocatoria? No, no le beneficia a usted. Usted no se va a suicidar en este caso políticamente. Yo creo que este tipo de cosas realmente hay que llamar a la reflexión, a no engañar al pueblo y si hay errores que enfocarlo, que se haga, buena obra, ¿no? Pero como le digo, respeto, señor Arturo. Señor Arturo, buenos días. Quiero tomar y residir en la pregunta que hizo mi colega Carlos Cortella. Este tipo de situaciones que se están dando en estos momentos no correspondería de repente a esta intención que tiene el señor comunicador social en querer cobrar un servicio que tuvo en la época de la gestión del señor Romel Mesa y que hasta el día de hoy no ha sido pagado. Por ahí también habría esta situación porque en los últimos meses, cuando Romel Mesa era el Cale, lo criticaba justamente con el fin de esta situación que le puedan hacer efectivo un cobro de un servicio que hizo que dicho sea de paso estuvo mal hecho. De repente por ahí también estaría este tema o por ahí sería esta situación de que esta gestión no le quieren hacer el pago con un trabajo de paso que entregó a la Municipalidad Provincial de Casma. Honestamente, yo no tengo conocimiento pleno con documentos. Existe una deuda por un servicio de este señor que lo vamos a ver igual que es, ¿no? Lo vamos a ver, esto lo digo en manera de que vamos a presumir que existe una deuda con el señor, ¿no? Que existe una deuda como él suele manifestar. Yo también podría alegremente decir que el señor me envió a una tercera persona para decirle que le para, pero yo soy más responsable al momento de actuar y yo tengo que hablar con evidencias, tengo que hablar con pruebas. Yo no puedo alegremente salir y decir como algunas personas lo hacen y solamente envían la información a un medio de comunicación en las redes sociales, ¿no? Donde solamente van con la información de la agraviada, pero pienso que cuando hay libertad de expresión deberían pedirle la opinión a ambas partes para que la población de manera objetiva pueda también sacar sus propias convulsiones. En este caso, yo me atrevo, porque antes de venir acá he tenido que saber si efectivamente porque el señor, el señor Marcel Iván Rodríguez Céspedes, porque acá lo tengo en una solicitud que le han hecho al administrador, el señor Marcel Rodríguez habla de que habría una similitud entre el gobierno de Raúl de Mesa y el gobierno de San Pérez. Claramente lo hemos escuchado. Bueno, yo le pregunto al señor Marcel Rodríguez si es que a la fecha yo tengo una denuncia por corrupción, si tengo una denuncia, como él ha dicho, por sobrevaloración de obras, me gustaría que me responda al respecto. Si es que tengo algún tema por valoración de fondos, que lo haga, él tiene toda la libertad para poder hacerlo, pero no puede comparar o no puede decir que habría una similitud, porque a la fecha, señores, no existe el tema de inseguridad ciudadana que se vivía en esos momentos. Nosotros le preguntamos a los ciudadanos también cómo vivimos en 2015 y en parte del 2016. A la fecha las cosas han cambiado rotundamente. Han dado un giro de, yo me tengo como decir, 360 grados. O sea, ¿dónde estamos? ¿Por qué queremos hacer comparaciones que particularmente para mí no tienen sentido? Ahora, no sé, ya le voy a presumir, como dice el señor, a él se le debe, yo puedo dar fe que se le debe de los meses de noviembre y diciembre, dice, por servicio como asesor externo para la carencia de desarrollo económico de la MPC durante el mes de noviembre y diciembre de 2014, ojo, 2014, se le deben 4.000 nuevos soles. Ahora está, yo tengo la documentación, le he pedido al gerente, le he pedido la documentación, aparte usted habla de un servicio, no lo sé, pero yo quiero suponer, quiero presumir que el señor tal vez está queriendo, ¿no?, cobrar ese dinero, ¿no? Yo también puedo hablar alegremente y libremente así, pero las cosas se hablan con documentos. Nosotros tenemos documentos y yo no voy a permitir que sigan algunos malos comunicadores sociales a hablar del tema de la votatoria, que lo único que quieren hacer es mentirle a la población, engañarle a la población, haciéndole ver que de repente, como ha dicho el señor, que se ponen de hambre, que acá en calma la gente está pasando momentos críticos, caóticos, el tema de seguridad ciudadana se ha mejorado en una gran cantidad, así, en un gran porcentaje. No tampoco podemos decir que nosotros la gestión es óptima al 100%, habla de que hay proveedores de dudosa reputación, pero tranquilamente que lo demuestren quiénes son, que demuestren quiénes son. Entonces, no es fácil, no es fácil para nadie tomar algunas acciones o tomar algunas medidas y coger solamente a dos o tres periodistas y mandarlo a distintos medios de comunicación sin tener la consulta. A mí me gustaría, lo he dicho siempre, no solamente el señor Jaro Cortés es crítico, ayer le criticó la festiva, entonces, ¿qué lo haga? ¿qué lo haga con sustento? El señor Arturo Igual entrevistó a unos trabajadores y he visto, se le debe, yo no digo que no, se le debe, a la persona se le debe, pero esto es consecuencia de qué, de las anteriores gestiones, eso estamos pasando, eso estamos pagando. Por eso, me gustaría que algunos comunidades sean hidratos, que sean valientes y que me pregunten, a ver, y que no dirigen las cosas claves de lo que es y que también envíen la información a los medios de comunicación cuando la rebotan a otros lados, también con mi opinión, ¿no? Me gustaría que con mi opinión también la haga, porque yo también tengo derecho, no dicen que, está hablando de que estamos nosotros tratando de cortar la libertad de expresión, ¿en qué momento? ¿cuándo? ¿dónde? ¿tengo yo alguna denuncia? A ver, el señor Víctor Hilario, me la jeluz de error, él también me da de alma, hasta me insulta a algún hecho, me ofende, lo he denunciado, o perdón, yo le he mandado amenazar como supuestamente y yo soy el que ando amenazando, al otro periodista ¿acaso supuestamente nos he mandado? No he hecho nada, yo solamente lo dejo todo a Dios, se lo digo así honestamente, yo soy una persona que no le gusta actuar con el hígado, yo actúo con la cabeza y en un momento de repente me molesto, reniego, pero se lo dejo a Dios, cada uno le doy a sus actos, cada persona sabe lo que hace Dios, yo le digo así honestamente, conoce nuestro pensamiento, conoce nuestros corazones, si nosotros actuamos de manera equivocada, si nosotros actuamos con más de intenciones, todo va, todo va, todo va, todo da vuelta en la vida, así que la verdad, de hecho sí pasa en la luz y yo lo que quiero es que esto salga a la luz porque no quiero que sigan con estas presunciones que están haciéndome al respecto. Estos actos o estos hechos que han sido o que han venido ocurriendo a la fecha han sido, bueno, yo tengo conocimiento desde hace dos días, ¿no? Me informaron por un colega de ustedes que en un medio de las redes sociales RCD, creo que RCD, Radio Santo Domingo creo que es, en donde yo llamé a Radio Santo Domingo porque quería que también escuchen mi versión porque y me dijeron que el señor Diego Cáceres es el corresponsal y que iba a ir a buscarme pero hasta la fecha no lo ha hecho. para que me haga una entrevista me gustaría saber por qué, no, bueno, eso fue hace dos días que le he llamado y dijeron que iba a venir pero no ha venido que él solamente de una parte nada más escucha su versión y no escucha de la otra porque eso es lo lógico, eso es lo justo, eso se llama libertad de expresión. Ahora, después de esto me enteré y conversé con nuestra gente de imagen para empezar a recopilar toda la información que se pueda y nosotros podemos probar con sustento, o sea, no podemos hablar alegremente. Ahora, el tema de la denuncia obviamente yo estoy pidiéndole al señor y se le va a anunciar una carta notarial para que él aclare estos temas y ya mi abogado está llegando para yo hacer a más tarde de mañana la documentación la carta notarial porque él tiene que también así como ha expresado públicamente tiene que tomar acciones de retractarse si no tuviese pruebas o si tuviese pruebas que las muestren. Entonces, en ese momento si no, igual yo procederé con la que veía porque yo no voy a permitir más que siga manchando mi nombre y sobre todo mi gestión. ¿Por qué? Y ahora y se lo digo honestamente van a disculpar pero de ahora en adelante cualquier persona que se atreva a disfrutar hablar puede tomar las mismas acciones porque yo no puedo permitir que esto siga ocurriendo.